¿Qué es el bienestar energético y el bienestar espiritual? Me han dicho que las tengo acá, me han ido dando que tienen que ver con eso. Primer punto, salir de la pecera mental, ver la vida en perspectiva. El problema que tienen las personas cuando están sufriendo algo puntualmente en el momento presente es que solo pueden ver el momento presente, la crisis, el dolor que de pronto el no tener a la persona amada te ocasiona en esta vida. Solo puedes ver eso. Pero no estás pudiendo ver la vida en perspectiva. Entonces quedas atrapado o atrapada en pensamientos obsesivos todo el día. No puedes salir de la pecera así como en una pecera nadan los peces. Uno está siempre con los mismos pensamientos en la mente dándole vueltas y vueltas y vueltas a las cosas. Entonces pasa lo siguiente, si una persona te abandona y no va a estar más en tu vida y vos decís me siento la persona más desgraciada del universo, Dios me abandonó, nada me va a salir bien. Esto es lo que vos registras en el momento presente. Ahora, si vos pudieras ver tu vida en perspectiva, como si estuvieras desde el cielo mirando pasado, presente y futuro de tu vida y vieras a lo largo toda la historia de tu vida, todo el pasado, todo el futuro, te darías cuenta que quizá esto que está pasando en este momento que a ti te tiene atrapada o atrapado en los mismos pensamientos obsesivos todos los días que tú crees que Dios te ha abandonado, que perdiste la gracia, que nunca vas a hallar el amor. Esto tiene que pasar justamente para que encuentres el amor. Mañana, pasado mañana, en seis meses, en un año, en dos años, en cinco años. Al ver en perspectiva la vida de uno, uno se da cuenta, tuvo que pasar esto para llegar al amor en todo caso o para conectar con esta otra persona. Lo que sucede es que no podemos ver el futuro. Solamente nos enfocamos en el momento presente porque hay dolor y en todo caso visualizamos el futuro y el pasado porque la ansiedad nos lleva a estar revisando eso. Pero no una mirada con sabiduría o con perspectiva sobre el asunto. Toda crisis que pasa, pasa para bien de uno. Sucede para bien de uno. Tiene un sentido que en todo caso no lo vas a hallar hoy, ¿no? Porque alguno podría decir, me dejó mi mujer, no volvió nunca más. Rodrigo, discúlpeme, ¿cuál es el sentido positivo que eso puede tener? Es que lo estás diciendo hoy vos, lo estás diciendo hoy, lo estás pensando hoy eso. Pero a ti te pasan diez años como a mí me pasaron veinte y tú te das cuenta, lo mejor que me pudo pasar es haberme abandonado esta persona porque me hizo despertar, porque realmente me hizo despertar. Por eso no estamos viendo toda la historia. Es como leer un libro de principio a fin. Tú solo estás en una página. Entonces estás atrapado, los pensamientos son como peces en una pecera. Estás atrapado en lo mismo todos los días. Entonces hay que intentar hacer el ejercicio de visualizarse uno mismo con mayor perspectiva, no solamente en el momento presente, porque algo te duele. En muchos casos, si se fue la persona amada, ¿no? Y vos decís, estoy obsesionado con la persona amada, estoy atrapado en esa pecera, son como los peces de la pecera, los mismos pensamientos todos los días. Bueno, hasta en esos casos donde la persona amada vuelve, hay que salir de la obsesión, hay que empezar a vibrar en otro nivel. Si no, vuelve la persona amada y tú, ¿qué has hecho todo este tiempo? Supongamos se fue, volvió dos o tres meses después. ¿Qué has hecho todo este tiempo? Solamente pensar obsesivamente en vez de evolucionar, en vez de tener una perspectiva más positiva de las cosas. Has quedado solo pensando y repensando y repensando y repensando lo mismo. Entonces, yo siempre propongo de hacer un camino evolutivo, esté donde esté uno, vuelva o no vuelva el ex, esa es la verdad. O sea, yo siempre insisto sobre lo mismo, ¿por qué? Porque de manera personal a mí me ayudó y yo atiendo gente desde hace 25 años, y antes lo hacía mi mamá, que tiene 81, que tiene mi mamá ahora, 81 años. Entonces, y vaya a saber si mi hijo seguirá con mi trabajo. No importa si no sigue. La cuestión es que entiendo la importancia, cualquiera sea el momento donde vos estés, intentar ver las cosas en perspectiva. No es el fin del mundo que alguien te abandone y no vuelva más. No es el fin del mundo que alguien te abandona, pero sí es importante que si esa persona vuelve, y vos querés hacer las cosas bien, que vos intentes trabajar un poquito en un camino evolutivo, en vibrar en otro nivel. Que yo comprendo que puede ser difícil de entender, ¿no? O difícil de captar porque, bueno, uno está atrapado en el dolor, entonces piensa obsesivamente. Algunas técnicas, algunos trucos, cosas muy sencillas, cosas muy sencillas, muy sencillas para romper un poco con la obsesión del momento presente y ver las cosas con más perspectiva. Supongamos, mire, entiendo lo que dice usted, pero me es imposible, bueno, escribir determinadas cartas, que luego se queman, no es que tú le tienes que entregar una carta a nadie, y en todo caso la carta es al universo, en todo caso, después la quemas la carta. Pero una carta donde tú, como yo, ese es uno de los trabajos que yo encargo a la persona, donde tú hablas de tu vida, de cómo es la historia de tu vida, pero sin nombrar a la persona amada, por ejemplo. Porque si no, volvemos a la obsesión. Nosotros queremos ver la vida en perspectiva, entonces, si lo primero que hacemos es escribir una carta durante una semana, tres días, dos días o durante el día, para salir un poco de centralizar la mente del mismo problema, de los mismos pensamientos todo el tiempo, entonces, escribir la carta significa no hablar de esa persona, hablar de las cosas que le han dado sentido a tu vida. Entonces, tú repasas toda tu historia, tu padre, tu nacimiento, tu infancia, escribe, cuanto más escriba, más va a alargar, más va a desahogar. En mi experiencia, cuando las personas escriben este tipo de carta, lloran, tienen muchos sueños, a veces muy positivos, a veces sueños de liberación, a veces señales, pero uno cuando empieza a repasar la historia de vida de uno, y sobre el final de la carta, hacia dónde vas en la vida, pero sin nombrar a la persona amada, empezás a tener una mirada de mayor perspectiva. No podemos instalar esto que explico yo en un minuto, porque si la persona viene pensando seis meses obsesivamente, porque hay una desilusión, porque hay un abandono, esto es más allá de si la persona vuelve a tu lado o no, no estoy hablando de eso en este momento, no es un clásico video de retorno de pareja este, pero es importante descentralizar la mente, para que en todo caso se empiecen a mover las energías, se empiece a mover tu vida. Entonces tú escribes este tipo de carta, donde hablas sobre tu vida, sobre tu historia, sobre dónde va tu vida, sin nombrar a la persona, empiezas a visualizar en perspectiva. Por supuesto que se pueden utilizar toda clase de meditaciones y visualizaciones, pero no haciendo foco en la persona amada, porque eso va a generar más obsesión. Esto es una respuesta que me pide una persona. Bueno, que tengan buen día a todos, te agradezco, Liz. Entonces voy al siguiente tema, que tiene que ver, miro acá porque lo tengo en el WhatsApp, con el balance emocional. Que un poco tiene que ver con esto que expliqué antes. La magia o cualquier trabajo de limpieza o cualquier ritual que usted haga, va a funcionar mejor si su mente tiene un balance emocional. Si usted utiliza la herramienta de la ley de atracción, utiliza cualquier ritual de magia, con cualquier brujo, por supuesto estamos hablando de personas con conocimiento y personas que, digamos, no sugieren ninguna cosa de magia negra ni nada de eso. Si no, si usted hace lo que yo digo, va a generar más caos todavía en su vida. Si usted sigue el camino de la magia negra, tiene que tratar con ese tipo de brujo y seguir las pautas de esos brujos, pero no trate, trabaje la magia negra y siga las pautas de la magia blanca porque va a entrar en caos, no va a ayudar. Cualquier ritual, cualquier trabajo con la ley de atracción, cualquier trabajo con un coach psicológico, con un terapista de algún tipo, con una maestra de reiki, cualquiera sea el trabajo, o tú sola o tú solo. Tú solo o tú solo dices, bueno, quiero hacer tal ritual, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Es importante el balance emocional porque las emociones mueven energía. Así como las energías provocan determinadas emociones, o sea, tú entras a un lugar con una energía horrible, malísima, entonces, probablemente, si tú estás un poco desequilibrado, desestabilizado, vas a empezar a captar determinadas emociones o pensamientos raros. Tú vas a decir, estoy pensando cosas rarísimas. Hace unos años yo atendí a un hombre que se fue a vivir con una mujer e iba a un determinado lugar de la casa de esa mujer y empezaba a tener pensamiento raro, pensamiento autodestructivo, pensamiento violento, conectaba con emociones violentas. ¿Por qué me pasa esto, Rodrigo? Si yo no siento que esté mal, es que es la energía del lugar. Quizá cuando uno está bajo de energía y estás en un lugar así, se te pega. O vos sintonizás como la púa de un disco de los antiguos, sintoniza la púa con una energía, entonces empezás a hacer la lectura de una energía mala que está en el lugar, que está en el ambiente, que quizá era de la persona, pero bueno, es un ejemplo el que doy. Entonces, así como las energías desestabilizan las emociones, las emociones desestabilizan la energía, perdón. Entonces es importante, vuelvo a lo mismo, las técnicas, no solo los rituales. Yo entiendo que un ritual, hacer un ritual puntualmente en este momento, para hacer una limpieza emocional, energética, mental, un cambio de chip que se abra la puerta a la prosperidad en tu vida, puede ayudar mucho energéticamente, uno se siente con fe, fantástico, fantástico. pero ¿qué es lo que pasa? Dos horas después del ritual, tú dices, pero es que todo me salió mal, en estos últimos seis meses, y si me vuelve a salir mal, ahí empieza la duda. O empiezas a sintonizar con un pensamiento del pasado, traes la imagen de una persona que te causó daño, se generan emociones negativas, entonces todo eso empieza a generar unas emociones que vibran bajo y que van a afectar la energía. Entonces resulta que al otro día tú te levantaste igual que todos los días, mal. ¿Y por qué me levanté mal? Si ayer hice el ritual, me sentí bien, y el ritual estuvo bien hecho, y lo hizo una persona con poder, con sabiduría, con buen corazón. Bueno, porque falta mucho trabajo en el balance de las emociones, por eso las técnicas de meditación, o de visualización, para complementar a la magia, son fundamentales. Por lo menos, hoy día. Que en otra parte del mundo, esto que yo explico, se hace hace cientos y cientos de años, miles de años, como en la India, eso es una verdad. Lo que sucede es que en Occidente, estas técnicas son bastante nuevas, o sea, han llegado en el siglo XX, en el siglo XIX, pero son técnicas que tienen 2500, 2000 años, 3000 años, o sea, nada es nuevo, todo se recicla, todo vuelve a aparecer, lo que estaba del otro lado del mundo, ha venido de este lado, y ha enriquecido a la magia clásica, o a los rituales de la magia clásica. Entonces, para mí, para el balance mental, eso ayuda mucho. O cualquier otra cosa que vos, cualquier otra técnica que vos utilices de tipo psicológica, está muy bien. O sea, todo no tiene por qué ser llamánico, mágico, o energético, como lo planteo yo. Alguien podría decir, mire, Rodrigo, yo hago una técnica psicológica, a mí me ayuda a tener las emociones en orden, fantástico, me parece muy bien, y el, no sé, el psicólogo es ateo, y no cree nada en el trabajo que hacen ustedes, pero me ayuda, a mí me parece muy bien, a mí me parece muy bien, porque algo funciona, porque sirve, no porque lo diga este, o lo diga el otro, algo funciona. Por eso, una vez una persona me dijo, si viene el diablo y te dice que dos más dos es cuatro, vos le creés, y sí, dos más dos es cuatro, ¿y por qué uno le cree? Porque dos más dos es cuatro, no porque lo diga el diablo, o lo diga un ángel, porque eso se verifica en la realidad. Y ese es el problema con tanta gente, que dice cosas ciertas, pero que diga cosas ciertas, no significa que la persona tenga un conocimiento un poco más profundo de todo esto. La gran mayoría de los grupos insiste todo el tiempo con los rituales. Entonces, los rituales, si uno no les pone el corazón, si uno no pone un balance, no intenta conectar con un balance emocional, se van a ver afectados. Se van a ver afectados, esa es la verdad. Vamos con lo siguiente. Las cosas no pasan porque sí. Ahí está. Esto era lo siguiente que me habían preguntado. Las cosas no pasan porque sí. Nada se mueve porque sí. No se cae un cabello de tu cabeza al piso porque sí. Porque el viento sopló. No, el viento sopla y todo responde a un plan minucioso que se nos escapa. No podemos tener un entendimiento de por qué nos pasa todo lo que nos pasa. Pero todo responde a un plan o en todo caso a lo divino. Entonces hay que intentar encontrarle sentido. Si uno dice todo lo que pasa, pasa por algo y yo soy responsable de lo que estoy creando, entonces me siento culpable porque mi vida es una mierda. Eso tal cual me lo dijo una persona, por eso le contesto. Bueno, que uno crea la realidad para mí es así. Pero encontrar esto, que uno dice, bueno, yo soy responsable por cómo es mi vida y mi vida por algo está así, quizá no lo puedo entender, entonces me siento culpable. No, esto no es para entenderlo a la luz de la culpa. La culpa es una idea que nos ha metido en la cabeza una programación, los religiosos, de hace dos mil años o más, que es una tradición judío-cristiana, que le gusta y está conectado con la religión cristiana y quiere vivir en la culpa. Bueno, me parece bien, es una elección, ¿no? Pero se puede vivir el cristianismo, por ejemplo, sin toda esa culpa, sino haciéndose consciente de que uno crea la realidad, de que uno es responsable de lo que sucede y uno tiene el poder de transformar la realidad. Pero de poco sirve que uno diga, uno crea la realidad, entonces yo vivo una realidad horrible, todo está mal, me va para la mierda, Rodrigo, perdón la palabra, pero es una palabra directa, entonces yo soy culpable, y entonces me deprimo. No, a ver, hay que empezar a quitar esas programaciones de culpa, porque si no, te va a interferir todo el tiempo. O sea, determinar que uno crea la realidad es para simplemente decirse a uno mismo, bueno, si yo, de alguna manera, inconscientemente, energéticamente, con mis tendencias, con mis karmas, o como sea, aunque no lo entiendo bien, esto que me pasa, pasa por algo, y yo soy el creador de esto, no es para sentirme culpable, es para decir, bueno, si yo creé esto, puedo crear algo mejor, entonces me pongo manos a la obra, a trabajar en mí mismo, no a decir, soy culpable, y entonces me deprimo, y qué voy a crear así, una realidad peor, se comprende. ¿Funciona un endulciamiento para conquistar a cualquier chica? no, 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 por eso, ese tipo de pregunta, uno, cuando tiene una mirada infantil, de todo esto, la hace, entonces, cuando uno tiene una mirada infantil, de todo esto, dice, si yo hago un ritual de endulzamiento, puedo tener cualquier chica, entonces, ¿cómo está funcionando la vibración de la persona cuando pregunto una cosa así? ¿Está para una relación de verdad, de amor, profunda, comprometida, o está para una relación en un nivel superficial? Si uno está para una relación en un nivel superficial, por más que conectes el amor de tu vida y hagas 25 endulzamientos, se te va a disolver la relación, porque no podés penetrar un poco más profundo de lo superficial, no es una respuesta, digamos, un ataque, no lo entienda como un ataque, simplemente es una explicación, lo que te estoy dando, para que vos lo pienses, ¿sí? Cuando uno aborda un ritual de magia, esto, vuelvo a repetir, miro acá, porque tengo escritos los comentarios o preguntas, y contesto las preguntas en forma de comentario, cuando uno aborda un ritual de magia, esto se lo explico a un chico del Distrito Federal México, no es solamente un ritual lo que tiene que hacer uno, o sea, sí, lógicamente, no, un ritual puede ayudar y un ritual puede sanar, y puede lograrse muchas cosas, si yo entiendo eso, yo lo he vivido, entonces lo entiendo, lo que pasa es que en esos casos, cuando un ritual produce una transmutación enorme en tu vida, es porque tú ya venías preparándote inconscientemente, o sea, tú ya venías, o conscientemente, tú ya venías durante meses preparándote, entonces tú de pronto, como hace unos años, viajaste a un determinado lugar, para hacer un determinado ritual con un yaman, de sanación interior, entonces tú hiciste el ritual, y el ritual salió fantástico, y tú a partir de ahí estás en otra sintonía mental, y por qué pasó Rodrigo, porque tú ya venías preparándote durante meses, consciente o inconscientemente, para precipitar ese cambio, y esa fue la gota que rebalsó el vaso, y el cambio se dio, ahora normalmente cuando las personas no se preparan, y vienen completamente desequilibradas, y están en plena crisis, no se va a producir con el ritual ese mismo cambio cuántico, o todo se va a resolver en cinco minutos de un día para otro, entonces esto es muy difícil meterlo en la cabeza de las personas, o por lo menos explicarlo, y después cada uno lo puede creer a su manera, yo no estoy diciendo que se tenga que aceptar nada de lo que digo, sino yo hablo de mi experiencia, y después cada uno lo toma o lo deja, entonces cuando uno busca el camino de la magia, para conectar con la prosperidad, la sanación, el bienestar, un amor, una mejor versión de uno mismo, tiene que entenderlo como un plan a seguir, o sea, se va a trabajar esto, esto y esto, a lo largo de tanto tiempo, sin estar obsesivo con los resultados, preguntando a cada rato, como a veces le pasa a la gente, Rodrigo, ¿cuándo vuelve mi ex? al otro día Rodrigo, ¿cuándo vuelve mi ex? al otro día Rodrigo, ¿cuándo vuelve tu ex? a medida que uno lo sigue preguntando, más lo está alejando, eso no entiende la gente, trazar un plan, o sea, cuando uno quiere lograr algo en la vida, uno traza también un plan, a veces con la ayuda de alguien, que te aconseja, a veces solo, generalmente solo, o a veces en pareja, uno traza un plan, bueno, esto es lo mismo, usted va por el camino de la magia, trae un plan, diga, bueno, a ver, yo quiero llegar a esto, supongamos, ¿no? Usted visualícenlo en la mente, entonces, bueno, ¿cómo hago? Bueno, voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, voy por este camino, busco ayuda acá, no, por acá probé, no me resultó, me ayudó un poco, después se me bloqueó todo, bueno, suelto a esta persona, busco a otra persona, pero intentemos tener un plan, y si algo se traba en el plan, bueno, por ahí es una señal de que eso hay que soltarlo, y hay que buscar otra ayuda, otro camino, y se puede cambiar un poco el plan, pero en un principio uno tiene que tener un plan, no es simplemente todo de manera reactiva, emocional, tú estás en plena crisis, y dices, voy a hacer un ritual de amor, y resolver todos mis problemas, pero tiene que haber un plan mucho más completo, por eso siempre digo lo mismo, como le digo a la gente, vuelve tu ex a tu vida, ok, ¿y qué tiene para proponerle tú, si has estado tres meses cruzado de brazos, especulando cuando volvía a tu ex? ¿Qué hay para ofrecerle si tú ese tiempo lo perdiste en especular, y darle vuelta a la mente, cuándo vuelve, cuándo vuelve, cuándo vuelve, bueno, volvió, ahora qué tiene tú para ofrecerle, te has dormido tres meses en ese nivel vibratorio, en vez de intentar evolucionar, por eso, intentemos generar un plan, donde, se trabajen las emociones, la mente, la magia, el cuerpo físico también, porque, en definitiva, las cosas van a funcionar mejor, si uno cuida el cuerpo físico, si uno dice, quiero conectar con, con las mejores energías, Rodrigo, entonces voy a hacer este ritual mágico, esta meditación, voy a hacer esto, lo otro, y después la persona les cuida completamente el cuerpo físico, come comida chatarra, tome alcohol, toma pastillas, fuma y se droga, está bien, cada uno hace lo que puede, pero, si uno busca un determinado camino, de limpieza, para cambiar energía, y descuida el cuerpo físico, no es un detalle menor, porque eso va a generar, cambios energéticos, y cambios emocionales, entonces, habría que prestarle atención a todo, Lee, mira, hay, lugares con determinada energía, eso lo va a explicar muy bien, la gente que trabaja con el péndulo, y con el péndulo hebreo, hay lugares por donde pasan determinadas energías, no es que en un determinado lugar sucedió, no sé, una muerte violenta, ¿no? pero hay lugares en la tierra, que no son los más adecuados para, por ejemplo, construir una casa, o construir una habitación, donde vos dormís y ponés la cama, ¿por qué? porque vos te dormís en ese lugar, te acostás, y vas a tener pesadillas, o sea, vas a tener un sueño perturbado, ¿me entendés? entonces, eso lo pueden explicar muchísimo mejor que yo, la gente que trabaja con el péndulo, para medir energías, hay gente que tiene muchísimo conocimiento, es más, ¿dónde se ubica una casa? en realidad, claro, estamos en la ciudad generalmente, y por ahí no está esa posibilidad, pero habría que utilizar un péndulo, o varillas de radiestesia, para ver dónde se instala la casa, dónde va determinado el lugar, hay lugares donde se pudre la comida rápido, la fruta que vos dejás fuera de la heladera, y hay otros lugares donde la fruta no se pudre, por ejemplo, porque hay otra energía dentro de esa misma casa, bueno, necesito sanar y olvidar a la persona amada, bueno, mucha gente me busca por eso, eso es un proceso, Verónica, eso es un proceso, yo le digo sacar de nuestro sistema energético a una persona, o sea, es cortar el cordón energético, sacarla de la mente, generalmente se sufre mucho con las imágenes de la persona, porque sufrimos mucho por las imágenes de la mente, como una persona que me decía, y esto yo lo conté un montón de veces, Rodrigo, una persona conocida, Rodrigo, ustedes los brujos son unos charlatanes, no existe Dios, no existe el diablo, no hay espíritu ni nada, nos morimos, y se terminó, la gente con la que trabaja usted, y vos mismo, Rodrigo, sos supersticioso, y después la persona va a la casa, y está preocupada por el que dirán, y vive atormentada por lo que piensan los demás, entonces, hay personas que dicen, no existe nada de esto, pero si le dan poder mágico a la palabra de los demás, entonces viven con la autoestima baja o pendiente de lo que los demás opinan, entonces también es una forma de crear fantasmas, otro tipo de fantasmas, entonces con la mente, creamos a veces mucho, y recreamos los problemas, o el dolor todo el tiempo, vienen a tu mente, perdón que me fui un poco de tema con ese ejemplo, vienen a tu mente los recuerdos, las imágenes de la persona, cosas del pasado, eso van a generar toda clase de emociones, y son las emociones, las que generan más dolor, más, digamos, arraigo energético, y hay que trabajarlo, y no es una cosa fácil, eso te lo quiero advertir, Verónica, no es una cosa fácil, es una cosa, es un proceso de dos, tres, cuatro meses, y en algunas personas no funciona, no porque no sea efectivo lo que yo planteo, sino porque van a necesitar mucho más tiempo, esa es la verdad, mucho más tiempo, ¿por qué? y porque están muy obsesivas, o obsesivos, porque les cuesta soltar, porque están demasiado bloqueados, entonces hay que ir muy despacio, hay que ir muy despacio, hay que ir muy despacio, haciendo este trabajo, yo encontré personas que durante, es lo más que yo encontré, nueve años, sin poder soltar al ex, esperando todavía el retorno de pareja, nueve años, o sea, ya cuando la gente llega a un nivel así, es porque se enfermó, se enfermaron su mente, sus emociones, por eso, en todos, este tipo de canales, como el mío, suele aparecer, ustedes lo van a ver en los comentarios, personas que dicen, Rodrigo, discúlpeme, hace cuatro años se fue mi esposa, ¿se puede hacer que vuelva? Y no, y no, no va a dar resultado, pero, ¿qué pasó en estos cuatro años, que usted no pudo superar, no pudo sanar, no pudo soltar? Muchas veces se empiezan los trabajos de sanación, y ¿qué es lo que hace el ex? Aparece, entonces rompe todo el trabajo, porque la persona no está preparada para completar el trabajo, vuelve el ex, le dice lo que quiere escuchar, tienen sexo, tienen intimidad, la persona dice, Rodrigo, no, mire, volvió, creo que hay que darle una última oportunidad, bueno, ok, a los tres días, Rodrigo, mire, me dejó, me bloqueó y me dijo este chico, ¿por qué? Y bueno, por lo mismo, porque decidirse sanar depende de uno, no de que el otro vuelva, diga lo que uno quiere escuchar, o te mande un mensaje por redes sociales, depende de uno y hay que estar decidido, y mucha gente no está decidida, mucha gente dice, si me quiero sacar a mi ex de mi vida, de mi mente, de mi corazón, quiero cortar, y a la semana el ex manda un mensaje, y ya se olvidaron de lo que dijeron, entonces uno tiene que estar seguro, así vuelva el ex y se arrastre por el piso pidiendo, de rodilla pidiendo, por favor, es no la respuesta que usted tiene que dar, si es que usted de verdad busca sanar, ahora, si simplemente busca alivio, hasta que vuelva su ex, y le proponga lo mismo que siempre le ha propuesto, para que no funcione, y yo trato de no trabajar en el alivio, porque no se logra nada, con alivio, la gente se calma, se tranquiliza, eso de alguna manera ayuda un poco, pero vuelve a caer en un estado peor la persona, entonces una cosa es trabajar en la sanación, otra en el alivio, o dar simplemente alivio, el alivio no alcanza para sanar, bueno, sigo respondiendo lo otro, cambio de chip, ¿qué quiere decir con cambio de chip emocional, Rodrigo? Así como los números de teléfono, tienen un chip, uno se cansó del número de uno de teléfono, va a un lugar, compra un chip, le pone chip, cambio el número de teléfono, bueno, yo cuando digo eso me refiero a lo siguiente, tú estás atendiendo un teléfono todos los días, el del dolor, el del sufrimiento, el de la víctima, el donde todo va mal, el del bloqueo, entonces yo lo que digo, cambiamos el chip, y empecemos a atender otro número de teléfono, porque uno sintoniza, entonces uno sintoniza, la vida puede ser jodida, pero lo que hace que las cosas se transformen, es cuál es la actitud de uno, qué teléfono atiende uno, tú puedes ponerte como víctima, y tener la autoestima baja, y quejarte, y estar culpando a los demás, y sentirte desgraciado, entonces pase lo que pase en tu vida, siempre vas a atender con ese número de teléfono, ahora, si las cosas están mal, pero vos te empoderás, vos sentís que tenés el poder, de transformar tu realidad, salís del modo víctima, estás atendiendo ya con otro número de teléfono, entonces hay más posibilidad de que las cosas salgan bien, es otra actitud, otra energía, otro nivel de conciencia, entonces, yo me refiero a eso más bien, ¿me entendés? o espero que me entiendan, que me entiendan, a cambio de chip, cambiar el chip de la mente, la programación de la mente, dejar de captar todo en una baja frecuencia, a ver, me empiezo a hacer cargo de mi vida, de los cambios que yo quiero lograr, yo sé que puedo empezar a repetirse afirmaciones positivas, en vez de todo el tiempo decirse a uno mismo, todo va a salir mal, todo va a salir mal, todo va a salir mal, y esto no se trata de una cuestión solo espiritual o así sea, que usted no crea nada de esto, como el ejemplo que di antes, si usted se repite mentalmente frases, mantras positivos, y empieza a trabajar en su cambio interno, aunque no crea nada de todo esto que explico yo, ni en Dios, ni en el diablo, ni en las energías, supongamos que usted no crea nada, su vida va a funcionar mejor, porque lo crea o no, su mente va generando la realidad, la actitud que usted tiene frente a la realidad, lo que le ocurre es lo que marca la diferencia, hay personas que dicen, yo creo en Dios y esto y lo otro, y resulta que están completamente abatidas frente a los problemas que le están pasando en el momento presente, y he visto gente que no cree en nada, pero sin embargo tiene una actitud de lucha, de transformar las cosas, de ser activo en la vida, y le genera mejor resultado, y le genera mejor resultado, por eso hay un tema de actitud, a veces, entonces bueno, hola Oliver, ¿cómo te va? no, no, no estoy en mi casa, mañana voy de viaje tres días, pero me levanté un poco más temprano, y por eso, entonces estaba haciendo unos trabajos, y bueno, salí en vivo, entonces el siguiente punto, una sugerencia para descentralizar un poco la mente de las obsesiones, algunas ideas, algunas ideas, que es lo que me pregunta, me preguntó en estos días una persona, y lo acabo de leer en el whatsapp, a ver, hay que intentar sacar la mente de las obsesiones, a través de determinadas técnicas, yo expliqué antes, hace 20 minutos, lo de la carta, escribirle un poco la historia de vida de uno, sin hablar de la persona, o de la, de lo que nos genera la obsesión, descentralizar un poco la mente, trabajar en meditaciones, o en visualizaciones, donde conectamos a lo divino, no, a la persona, que nos genera obsesión, porque si no, aunque tengamos la mejor intención, nos terminamos obsesionando más, nos generamos más obsesión, entonces, las visualizaciones o meditaciones, tienen que enfocarse a lo divino, o algún guía espiritual, o algún ángel, algún arcángel, según la creencia de cada uno, porque alguno dirá, bueno, yo voy a hacer una visualización, no sé, para conectar con el Buda, me parece muy bien, otro lo hará con el Cristo, con el Cristo cósmico, o con un arcángel, pero la visualización, los trabajos de meditación, tienen que desenfocarte de la persona, por eso muchas veces, y este es el punto, que quiero responder, muchas técnicas de magia mental, o para conectar con la mente, y la persona amada, lo único que logran, en muchos casos, es mucha más obsesión, la persona, no piensan tanto en este nivel, dicen, bueno, pero yo lo que quiero, es utilizar una técnica, para transmitirle a mi ex, que la amo, ok, quizá tu ex ya sabe, que vos la amas, o que vos lo amas, quizá lo que necesita ver, es que vos cambies, pero bueno, entiendo que, transmitir el amor, puede ser algo muy positivo, y de hecho, es una, ese tipo de técnica, de magia mental, yo las trabajo, pero si todos los días, uno se pone, a transmitir, 20, 30 minutos, al ex, o a la ex, con la mente, a través de recrear, una situación, en donde tú te encuentras, en un lugar mágico, todo en tu mente, y utilizando tu imaginación, con la persona amada, la miras a los ojos, pues le tomas las manos, transmites un mensaje, lo sientes, o sea, hay que poner mucha emoción, mucho sentimiento, las emociones mueven energía, si tú lo haces esto, todos los días, media hora, te vas a obsesionar mal, eso te lo aseguro, ¿vas a transmitir el mensaje? Sí, vas a transmitir el mensaje, pero hay que tener cuidado, con las obsesiones, por eso, porque si no, vuelvo al principio, uno queda atrapado, en una pecera, como los pececitos, que dan vuelta en una pecera, los pensamientos son siempre los mismos, entonces uno no eleva, si uno no eleva, no tenés otra cosa, para ofrecerle distinta a tu ex, entonces vuelve tu ex, y encuentra lo mismo de siempre, y lo mismo de siempre, antes no funcionó, por eso se pelearon, y se separaron, entonces, cuento todo esto, lo intento todo unir, en forma de comentario, para que se entienda, y sé que por ahí estoy un poco repetitivo, pero la idea es que, esto le pueda servir, un poquito a uno, un poquito al otro, entonces las técnicas, para entrar en la mente, para transmitir, o de magia mental, sirven, son efectivas, pero hay que tener cuidado, con las obsesiones, con las obsesiones, que nos generamos nosotros mismos, hay mucha gente, haciendo esas técnicas, porque, se habla bastante, en YouTube, pero resulta, que la están haciendo, de manera equivocada, primero, porque, cuando intentan transmitir, o conectar con la persona, quieren dominarla, quieren forzarla, quieren implantar pensamiento, entonces ahí, magia negra, ahí ya estamos en otro camino, la persona dice, sí, pero, es que yo amo, y quiero ser la persona feliz, entonces le estoy implantando, la orden de que vuelva conmigo, y bueno, no estamos funcionando, en el nivel del amor, y otra cosa, se utilizan esas técnicas, con personas, que ya, no te aman más, entonces, lo único que vas a lograr, es su obsesión, porque vos imagínate, si todos los días, o hace media hora, una técnica, para conectar, con la mente de la persona, que vos consideras, que es tu persona amada, pero esa persona, ama a otro hombre, está en otra relación, y ni siquiera piensa en ti, va a pasar dos cosas, primero, esa persona, puede sentirse atacada, por ti, si es que de verdad, estás proyectando energía, y segundo, te vas a bloquear, te vas a obsesionar, te vas a bloquear, vas a estar cada vez peor, y vas a decir, ¿por qué no funciona la técnica? porque está mal empleada, porque no se debería hacer, en este tipo de caso, o está mal empleada, si usted quiere imponer una orden, si usted quiere, tú tienes que volver conmigo, y volver mansa, y desesperada, y hacer lo que yo digo, y tu vida, tiene que ser, angustia total, si no estás conmigo, no tienes que dejar de pensar en mí, 24 horas, entonces, hay gente que piensa, el retorno de pareja, en este nivel, entonces, por eso, a veces, las cosas, no funcionan, o a veces, funciona muy corto tiempo, y se vuelve a entrar en crisis, ¿por qué? porque si, en tu mente está la idea, que la otra persona, tiene que sufrir, tiene que estar mal, tiene que desesperarse, si tú no estás, en la vida de esa persona, y tiene que volver, y te tiene que obedecer, y tiene que seguir, toda tu pauta de conducta, tu manera de visualizar, la relación de pareja, es una manera pobre, entonces, eso te va, a generar problemas, entonces, la persona vuelve, hay amor, pero si no logran, evolucionar, y trascender, ese nivel de conciencia, van a entrar en crisis, o siempre van a tener, una relación, tóxica, o de muy baja vibración, por eso, hay mucha gente, que está durante años, se pelean, se van, se vuelven a juntar, se pelean, se va uno, se vuelven a juntar, y están toda la vida, así, ocho, nueve, diez, separación, en dos, tres, cuatro, cinco años, hasta que un día se termine, y no vuelven más, el que se fue, no vuelven más, o tú no lo quieres más, o tú no quieres que vuelva a tu lado, porque nos vamos, si no hacemos las cosas bien, en una relación, nos vamos desgastando, vamos desgastando el amor, y un día nos encontramos, con que todo se acabó, cómo puede ser que se acabó, si esta persona me decía que me amaba, y que esto y que lo otro, bueno, pero desde que te decía eso, hasta hoy, lo único que ha acontecido, es desgaste, y para terminar, las personas dicen, sí, pero mi marido me lo dijo ayer, que me amaba, y hoy me abandonó, entonces, cómo puede ser que de ayer a hoy, dejó de amarme, porque, te dijo eso, no porque fuera verdad ayer, sino para llevar la fiesta en paz, pero cuando un hombre abandona a una mujer, o una mujer abandona a un hombre, se lo viene pensando calladito, durante semanas o meses, y te lo suelta, una mañana, te lo suelta una tarde, y un día antes, para mantener las apariencias, te dijo lo que tú querías escuchar, por eso, no se va el amor de la noche a la mañana, y el que te abandona, es porque lo tenía pensado, o porque, realmente puede ser que haya una gran crisis, hay amor, y cualquier tontería, los hace pelear, y se separan, y después van a volver a estar juntos, pero el que te abandona, y porque dice que te dejó de amar, y de verdad te dejó de amar, no es que ayer te amaba, y no te ama más, sino que eso es un proceso, tú no te diste cuenta, no viste las señales, la persona no te lo decía, bueno, ok, puede, es que ocurre eso, pero no es que alguien, entonces, si ayer me decía que me amaba, y hoy me dice que no me ama más, ¿cómo puede ser? es brujería, la gente siempre culpa a la brujería, por todo, siempre culpa a la brujería, y bueno, ¿y por qué pienso, y pienso en mi expo? ¿y por qué no ha sanado? ¿y por qué no cerraste el capítulo? ¿por qué no sanaste? ¿por qué no cerraste el ciclo? entonces tu mente obsesivamente vuelve a los mismos pensamientos como los peces en una pecera, estás dando, por eso empecé diciendo, hay que salir de la pecera mental, porque estamos a veces en una pecera mental, pensando siempre en la misma persona, y si vos pensás en la misma persona, que no tiene nada para darte, que no tiene nada para ofrecerte, estás perdiendo energía, tiempo, y por lo tanto estás perdiendo vida, estás perdiendo vida en nada, mucha gente perdiendo vida en nada, en nada, en ex que no son personas que ni siquiera sintonizan con el amor, están en otra cosa, y sin embargo hay gente sufriendo todo el tiempo, y perdiendo vida, y energía, y tiempo, y dinero, en vez de empezar a pensar en otro nivel, y decir, bueno, a ver, esta persona quizá no me ama más, y listo, y empiezo a trabajar en mí, bueno, que tenga un buen día, espero que esto pueda ser de utilidad. Gracias.